Suena no es casual No es casual porque nuestra invitada la escogió Y es que ella es actriz, bailarina, cantante Pero mire que en algún momento fue una princesa unicornia Y también es una pecueca linda Así le decía la invitada, respétela Así le decía la mamá Aquí está la única, la talentosa, la multipacética Kimberly Reyes Tan bellos Gracias, que pecueca Que tiemble, que tiemble mi amor De Colombia, barranquillera para el mundo No, lo de pecueca, bueno mi mamá me dice así desde muy niña No tiene nada que ver con algo que sea real No era por ahí Pero era como una forma de ella decir Para ella eso era cariñoso Como un detalle Un detalle muy cariñoso además particular Porque digamos en Cali el niño pecueca es el travieso Sí, la casaron Pero tú eras todo lo opuesto a lo que es la Kimberly ahora Es convertida, así carismática, despamparante Eres bastante tímida, introvertida Súper tímida De hecho en el fondo yo sigo siendo tímida Lo que pasa es que creo que encontré una manera como de sacar algo que a mí me gustaba Yo toda la vida he sido súper apasionada por cualquier manifestación del arte O sea, yo pintaba, yo escribía, yo hacía de todo Pero digamos que todo eso era como para mí Cuando me di cuenta que eso era como una ventana en la que comencé a trabajar Yo creo que ahí floreció lo que es que invertí hoy O sea, como que de pronto era algo que yo tenía ahí encapsulado y vaya Un contraste bien opuesto Total Cuando se abre una cámara, se prende una pantalla, cambia completamente Yo quiero ir un poquito más atrás porque corría el verano de un año Que no, no vamos a recordar ahora Pero había una serie de televisión que se llamaba Blanco y Negro Sí, así es Acuerda con Arnold Sí, era una familia ahí Yo no alcancé a verme, la vi capítulo ya, obviamente tiempo después Repetido, pero por esa serie no colocamos Papá te puso Kimberly por la protagonista blanca de la serie Sí E incluso se adelantó en la prueba de embarazo Él lo profetizó y marcó Y no hay que saber si es niña o niño para ponerle el nombre Pero igual se va a llamar Kimberly, como sea No, él estaba decidido Pudo haberle salido una sorpresita, pero menos mal no, menos mal no Y convencidísimo que quería Kimberly solo Sin segundo nombre ni nada Te marcó ese nombre porque era un nombre diferente para la época Todas se llamaban Valentina, qué sé yo Pero Kimberly era un nombre diferente Sigue siendo un nombre diferente, yo creo que en esta época Yo creo que los referentes que tenemos son personas que viven por fuera O se les, bueno, Kim Kardashian, que hoy en día es súper famosa Ay, una Power Ranger ¿Verdad? Una Power Ranger se llamaba así Una Power Ranger Sí Pero realmente a mí, a mí nunca me tocó ninguna tocaya Y bueno, y eso la verdad me encantó Creo que es un nombre que tiene mucha fuerza Y que sí, definitivamente me identifico con él Es un nombre con carácter y además diferenciador Y creo que para esta industria del entretenimiento, por lo menos nacional Te ha beneficiado, te ha favorecido Porque dicen Kim, no necesitan decir apellido No, sí, solo hay una Mónica, Mónica, somos un montón Carolina, Sandra, Patricia Pero Kimberly, solamente hay una Pero Kimberly solamente hay una Sí, bueno, menos mal, papi, bien, te viven ahí ¿Qué pasó aquella vez? Porque tú escondías tu arte, de pronto en el cuarto encerradita bailabas y estas cosas Pero ante los ojos de tu familia no Hubo una fiesta que marcó la vida porque de repente dijiste, no, me lanzo a bailar Y qué pasó, cómo reaccionó la mamá Que de pronto dije, esa es mía, no puede ser No, pues ni tanto como que yo dije, no, me voy a lanzar Sino que yo le dije a mi mamá que se quedaran todos afuera O sea, como en la parte de afuera del restaurante Para que, como quien dice, los pelados nos pudiéramos integrar Ajá Y el noviecito que yo tenía en esa época me sacó a bailar Ay, Dios mío Y era una salsa, entonces, ay, vamos a bailar y tal Y ya yo ahí, obviamente, salí y llegó una tambora Entonces, como quien dice, yo toda la vida había bailado en el colegio Pero yo bailaba, era como acto cívico, coreografía Siempre estaba ahí, al frente, no sé qué, pero yo calladita Ya en el momento en el que me solté, mi mamá me acuerdo que se asomó por la ventana Y dijo, ¿quién es ella? ¿Qué hizo con mi hija? Esa es mía Esa es mi hija, o sea, yo, ¿qué? ¿Esa es mi pecuequita? Y a partir de ahí, ya fue otra historia Porque ya yo dije, ay, no, no, ya, mira, ya esta soy yo O sea, nunca, como que no lo volví a tapar, ¿me entiendes? Los barranquilleros bailan la salsa de una manera, los caleños de otra Sí Voy a someter, con todo respeto, por Severini ¿Un caleño y una barranquillera? Sí, voy a someter a la salsa, venga, para acá, a ver si A ver, me voy a poner esta Porque esto aquí se habla mucho, pero yo quiero verlo aquí Bueno, a ver, come la cosa ¡Epa! Ajá, ¿es suaves hondo? No, ¿cómo no? Yo te estoy siguiendo a ti Federico, dos cuartos Lo que tú hagas Dos cuartos, Federico Lo que tú hagas, yo lo hago Ah, tú eres, tú eres Yo te dejo Yo me dejo, sí, me dejo guiante Si no, mi marido me mata Porque él dice que después yo quiero acelerarle el paso con todo Se llama en una baldosa En una baldosa Aquí Ah, no, pero sí Ah, changuero Mira, mira, vamos ahí Con desprecio, mira Mirando para el otro lado Ay, ay, ay Vamos Ah, no, pero es que ya me empezó a levantar la manita ¡Qué belleza! Se necesita en la salsa, en el baile de pareja Esa especie de, entre comillas, sumisión de la mujer Hay que dejar Es el hombre el que marca el paso Si yo estoy bailando sola, ya eso es otro cuento Claro Pero si a mí un hombre me saca a bailar Eh, mi amor, eso lo aprendí bastante Te lo debo confesar Del italiano Porque yo antes quería yo bailar Ay, borotadísimo Claro, yo ya iba a mi propio tiempo Y después Él me decía, mi amor, no, es que déjate guiante Déjame que yo te lleve Y yo como que, bueno, dale, está bien Ya yo me quedo quietecita Yo no me llevo eso Por dentro voy así Ay, por dentro es Por dentro como la canción arrebatado Como el barranquillero Tu mamá fue una persona que influyó muchísimo en tu vida Te enseñó infinidad de cosas Como por ejemplo acerca del amor Que la mujer era la reina de la casa Y que al hombre había que tratarlo como un rey Pero siempre con las bases sólidas de la familia Y sobre todo la fidelidad Todo eso, ¿cómo te marcó para la relación que tienes hoy en día? Bueno, yo creo que indiscutiblemente Mis papás se separaron desde muy temprano O sea, realmente ellos no alcanzaron a convivir Entonces yo no tuve como el referente claro De cómo era que se establecía una relación de pareja La pareja casada del día a día Pero ella sí fue muy clara en algo toda la vida Y me decía El día que tú tengas un hombre Tú tienes que atenderlo O sea, si aquí llega un amigo tuyo Si aquí está tu papá Si aquí está tu hermano Que uno de mujer tenga como ese gesto De, oh, mira, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué te ofrezco? Ven, te llevo Ven, tal, no sé qué O sea, me decía De la puerta para afuera Tú eres la reina Ahí sí, usted no haga nada Tú déjalo que él te abra la puerta Déjalo que él te saque Déjalo que él te corteje Pero este espacio, como quien dice Es de la mujer O sea, lúcete tú ahí siempre Claro, y el hombre va ahí como un galán al lado Claro, claro Y yo creo que eso es clave, ¿sabes? Porque sí, definitivamente son dos universos diferentes En la calle podría decirse que nosotros como mujeres Estamos un poco más expuestas a cualquier cosa Y el hombre como que hay que permitirle que él sea caballero Hoy en día estamos acostumbrados a decir No, es que yo hago las cosas Es que yo soy independiente Cuidado con eso No malacostumbren a los hombres Cuidado Es chévere y a ellos, a ustedes les gusta sentirse que ustedes lo llevan a uno En el poder Sí, y una cosa es la igualdad en los salarios Una cosa es que la mujer puede llegar a ser presidenta de una república Y tiene toda la capacidad Eso no lo dudamos Es otro tema Pero hay roles bonitos, románticos Exactamente Ahora, no quiere decir que en casa yo no un día no puedo decirle a mi mujer No hagas nada hoy No, mi esposo a veces coge y él mismo organiza los platos Y de repente yo salí porque salí temprano a trabajar Y cuando regreso él organizó algo Eso no tiene nada Pero digo, es como un detalle que siempre era como que hay que tenerlo ahí en cuenta Italiano, Federico, italiano, Severini Italiano con barraquilleros Él es italiano y el jure de él es árabe Oye, tiene una mezcla Sí, él tiene una mezcla, una mezcla fuerte Una mezcla fuerte, hermoso es, yo con todo respeto lo digo ¿Se conocen hace cuánto se conocen? Conocernos hace cuatro, como cinco años Cinco años ya Y de relación formal Cuatro, vamos para cuatro años ¿Están preparados? Quiere decir que están en un buen momento para someterse a esto que se llama El test del amor Sí, es difícil, ¿eh? Por muchos años más juntos Es un test Y él respondió Por un premio acolchado Es un premio acolchado Hay un premio acolchado ¿Cómo están de acolchado? ¿Cómo están de acolchado? Bueno, listo, no, vamos, vamos Primera pregunta Atención ¿Dónde fue su primera cita? Ah, caramba Bueno, cita, 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 cita oficial Él me invitó a salir a tomarnos unas cervecitas Sí Y fuimos como a dar una vuelta Y mejor dicho, la vuelta terminó en Tremendo Parrandón Pero salimos por dos cervecitas a dar una vuelta ¿A dónde? ¿En qué ciudad hay? En Barranquilla ¿Hay un sitio específico? En Barranquilla No, ¿sabes qué? No fue un sitio específico La recogimos en una tiendita Donde uno en Barranquilla como que pasa Sí, sí, eso se usa mucho No sé qué Y después de eso, era carnaval Terminamos todos en una cabaña Me tiraron a la piscina No, no, cuidado, no, no Vemos más detalles Pero en fin Pero estuvo, esa fue El italiano del romance Severini tiene cuesta respuesta Nuestra primera cita Recuerdo que salimos a dar una vuelta A tomarnos una cerveza Y me quería contar algo Y después terminamos en una cabaña ¿Qué fue nuestra primera cita? La respuesta es ¡Correcta! Ahora, ¿qué pasó en esa cabaña? Vamos a dar detalles ¿Sabes qué es lo que pasa, Fede? Nuestra primera cita no era para conocernos Fede y yo llevábamos siendo amigos un año ¿Ah, sí? O sea, hablábamos, teníamos toda la confianza Pero cita como de que salimos Como que ya empezaron a interesarse Como que o algo Y vamos a hablar Fue esa O sea, esa la puedo considerar la primera cita Pero hasta eso ya yo lo conocía Ya había confianza para ir a una cabaña Sí, claro Me tiró a la piscina de entrada Me maicenó Eso me hizo dormir en una mac Cuidado, no Atención ¿Cómo se dicen de cariño el uno al otro? Koshi Koshi ¿Los dos Koshi, Koshi o Koshi? Koshi, Koshi ¿Federico? ¿Cómo nos decimos de cariño, de todo amor? Nos decimos bastante Koshi ¡Con tu gente! No, sí, pero es verdad Nos decimos de muchas maneras O sea, depende como del momento Pero la que más nos utilizamos es Koshi La respuesta es ¡Correcta! El premio colchado Voy por el premio Vamos con 500 gramos de espuma Ya vamos con 500 gramos de espuma ¿A qué le tiene miedo Federico? Sí Que tú sepas Físico, espiritual A las ranas A las ranas Y a los espantos O sea, las ranas y cosas sobrenaturales Cosas sobrenaturales y ranas específicamente Severini Tengo miedo a las ranas Uf Y a la muerte Bueno La respuesta es ¡Correcta! El premio colchado Está casi asegurado Ah, ok Ya tiene costuras Atención ¿Cuál es esa canción Que más disfrutan Bailar juntos? Que suena Y ustedes dicen No, esta es la nuestra Y si hay varias ¿Puedes decir varias? Son varias En el matrimonio bailamos Ella es mi fiesta También nos gusta mucho bailar contigo No, si dijo alguna de esas dos De Carlos Vives De Carlos Vives De Carlos Vives Así Vamos Federico La canción que más Creo que la canción que más disfrutamos Fue precisamente La canción que bailamos El día de nuestro matrimonio Se llama Bailar contigo Sí, sí Y como que nos identifica también Ese es mi italiano La respuesta es correcta Correctísima Todo o nada Todo o nada Esa es la última pregunta Ah, esa es la última Pero se puede perder todo El premio colchado podría desinflarse No, no, no No me puede hacer eso Es que es mitad Mi talgo Sí, cuidado ¿Cuál es tu comida favorita? Piensa en lo que dijo él La pasta Esto está definido Sí, súper claro No hay una vitifana por ahí No, no, no Me encanta la pasta Mi mamá tuvo un restaurante de comida italiana Y me enamoré de la pasta Desde chiquita Pero ahora entiendo Ahora capisco ¿Cómo es? Con mi talidad Vuestro uomo Ha conquistado a cuesta dona Por la barriga Pero el estómago Cuidado, digo otra cosa La comida favorita de Kim A él le encanta la comida italiana Las pastas Las pastas son su Mi herida Su herida Sí La respuesta es correcta Y nuestro premio colchado único Federico Pocos lo tienen Cuchini, cuchini Ahí está Se lanzó hace una semana Sí, sí Pocos lo tienen Mira este espectáculo Pasaron el test Pero además de eso Federico Tiene un mensaje muy especial Para ti Kimberly Mira Hola mi amor Bueno quiero aprovechar este espacio Para mandarte un saludito Un beso enorme Decirte que te amo mucho Y además también decirte Lo orgulloso que me siento de ti Y por todos los logros Que estás teniendo En tu vida profesional Te amo Te amo Te amo demasiado Bendiciones mi vida Pero es tierno Mira Yo también te amo mi amor Pero es una belleza Como que te da cierta versatilidad Y sobre todo para televisión Es clave que te atrevas a hacer Una cosa es arrancar un elenco de cero Y ser parte Y otra cosa es entrar a un elenco que ya existe Y acomodarte a unos códigos A unas bromas Que a veces uno queda medio desubicado Y dice Esto es de que están hablando Y lo lograste bien Vamos con el top Número 2 Yo soy de ellos papá Que pueden No como a mí Que me toca estar metida en esta cama Mi hija quiere que la deje aquí solita Descansando un rato No papá ¿Cómo se le ocurre? No, no, no Por el contrario Usted me hace compañía Es lo único bueno que tengo de estar aquí Lo quito por ti Esto me encantó Ay, sí Perla Perla fue un personaje maravilloso En mi camino Bueno, era costeña también Y llegaba a Como a desbaratarle la vida al papá A decirle Vea, usted que es un viejo cascarrabia Aquí tiene una hija Y él todo así Pero no, que no es que Y ella a traerle alegría A traerle como Como quien dice uno A zarandearle un poquito el piso Y de verdad que le cambia la vida El maestro Guzmán Y cantan juntos Y hacen muchas cosas Entonces fue Fue un personaje muy, muy bonito Cantan juntos Cantan juntos Sí, en la novela Claro Hicimos la música Cantaste No doblaste No, no, no Empezabas también a coquetear con personal Que te permitían cantar Que es una de tus pasiones Sí, 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 sí Total De verdad que A mí me encantó haberlo hecho Y para mí fue un honor Trabajar con César Mora Y haber tenido O sea, poder decir Que tengo en mi repertorio Una canción que hice con él No Guau, eso no tiene orgullo ¿Quién es el protagonista de esta serie? ¿Quién es el protagonista? Parisa El otro, el otro El bonitico Ah, Sebas Que tiene mucho cariño Top Número uno Voy a pedir que me perdone al veino ¿Por qué? La nueva diabla Usted mañana va a ver algo Y quiero que sepa Que me están obligando a ser La canción Era un reto, ¿eh? Ser la nueva diabla Porque Maggi le había dejado Un punto muy alto Sí, totalmente Ella definitivamente Es una actriz impecable Y yo creo que le imprimió Un sello muy particular A la diabla Y El reto era Que estábamos Dentro de una misma temporada O sea, el empalme era directo No teníamos gaps De tiempo De espacio No hubo nada Simplemente pasaba De una escena a otra Y aparecía la nueva diabla Y era como Yo decía Dios mío Eso me van a odiar Me van a decir de todo Porque pues evidentemente Por muy bien Que tú hagas tu trabajo Todos somos personas diferentes Y tenemos una manera De interpretar las cosas diferentes Tenemos tiempos Sin embargo, bueno Hicimos un trabajo Me conseguí una coach vocal Maravillosa Que me ayudó Como a trabajar A apoyar Es que hablabas Super parecido Sí Y bueno Y de ahí en adelante Bueno, mi director Ernei Luna Al quien le agradezco muchísimo Por la confianza Impasionada Y que me haya acompañado Durante todo este proceso Porque no fue fácil No fue fácil Y bueno Lo único bonito Ha sido que Gracias a Dios Los fans Y la gente Que está enamorada De la serie Y afuera aquí Lo han recibido bien Lo recibieron como Como que Chévere que nos respetó El personaje Chévere que de pronto Se siente todavía Una continuidad ahí Y bueno Ahí vamos Con el final del paraíso Bueno, así cerramos Este top 3 Y comenzamos Otra cosa también Otra faceta muy importante En tu vida Con este saludo Ah, caramba Sí Ah, se lo voy a ligar De una vez Wow Impresionante Hola, mi King Hermanita Comadre de mi alma Y mi corazón Tú sabes cuánto te quiero Y me alegra que estés sentada En ese sofá Tú sabes que eres esa hermana Que Dios me dio Que no de sangre Pero sí de corazón Te quiero Te adoro Y me alegra siempre Todo tu éxito Y bueno Aquí estoy con esta cara De haber celebrado toda la noche Hasta la manecera Porque fue así Todo el mundo sabe Que bueno Ayer salió mi álbum Discográfico Mi nuevo álbum musical En el que también hace parte Mi King Mi amor Coincidencia Es un batatazo Una canción Que es la más descargada Del CD Está la gente de muchos países Escribiendo de Paraguay De Ecuador De Panamá De Chile República Dominicana Estados Unidos Porque esta canción Realmente cayó muy bien Pronto le vamos a hacer el video Y bueno Coincidencia es un éxito Para que Kimberly Siga demostrando Que es una mujer polifacética Además de ser una gran actriz Presentadora Ahora muestra que es cantante Y no de ahora Ella siempre ha cantado Y hermoso Incluso Compone muy bien Porque componíamos también Muchas gracias Y ahora bueno Con coincidencia Creo que nos vamos a robar El corazón de la gente Aquí con esta voz Estranuchado Pero dice Ay dile que Que ya te aburriste De su vida Que conmigo Lo estás engañando Que fallarle No es lo que querías Pero que hasta Le lucen los cachos Si se respeta Te amo Te adoro Y se respetan Coincidencia Éxito nacional Gracias La más descargada Del álbum Si le ha ido súper bien A la canción El viernes salió En la madrugada Y bueno Ahí la están escuchando Es una canción Que es Perdón Perdón Escuchemos Quiero escuchar No aguanto más Mejor sigamos bailando No sé lo que aquí pueda pasar No sé si suena tan interesante Hoy me quedo entre tus brazos Ay dile que Que ya te aburriste de su vida Que conmigo lo estás engañando Que fallarle No es lo que querías Pero que hasta le lucen los cachos Dile que más nunca quiere verlo Ay en mi vida No lo quiero más Quien le ve la cara de pendejo Es lo que quería era vacilar Pero que lindo suena ¡Ey! Me gusta lo estoy escuchando Es súper, súper, súper chévere la canción Bueno el viernes yo debo decir Que también celebré el lanzamiento de Orlando Y terminé súper ronca O sea La grima que no me quería dar me dio Pero Para mí fue muy gratificante Que él me diera la confianza De ser parte de su álbum Yo como te digo Toda la vida sí he cantado Pero nunca lo he hecho profesionalmente Es más como Parche, venga, centémonos Caraboque, guitarrita Bien Y cuando me mostró la canción Y me dijo No, Kim Es que A mí me dijeron que la cantara Con una cantante vallenata Pero Yo quiero que Que la cantes tú O sea Yo quiero que sea otra voz Que de pronto no tenga nada que ver Con este género Y yo ¿Será? Y bueno Él me lo dijo Y yo lo dejé como cosa perdida Y a la semana siguiente Mira, ya te separé el estudio ¿Para qué vaya? Caramba Y ahí quien dice Me cogió A quema ropa Había dicho que sí Y todo Pero a todas estas Yo dije Se le va a olvidar Y va a decir Y ya Pero Fuimos Hicimos la canción Grabamos una parte en Barranquilla La otra parte la grabamos acá en Bogotá Y bueno Muy contenta De verdad Porque la gente La gente ha tenido una aceptación increíble Con la canción ¿Por qué tanta confianza? ¿Por qué creer en ti tanto? Kimberly Desde Diomés Ustedes hicieron una buena amistad Orlando Él te escuchaba cantar Componían En los ratos libres Nos hicimos Los mejores amigos En grabación Éramos Herné Orlando y yo Para arriba y para abajo Juntos Guitarreamos Orlando y yo Mucho Él me decía Ven que voy a terminar De componer esta canción Escribíamos Nos contábamos Todos los problemas Hoy en día Tengo la fortuna De ser la madrina De bautizo De Max Y mi ahijado O sea Realmente Fuera del set Se creó una hermandad Y Y ha permanecido Durante todo este tiempo Y se lo agradezco Es mi hermano No de sangre Pero de corazón Pero es que pasa A veces que en las novelas Uno se enamora Y uno se promete amor eterno Y hacen chat Ay, tú eras a mi amigo Y más nunca se vuelve a ver Sí, pasa Yo estoy esperando La llamada de Pecas Todavía Que me enamoré Pero en ojo por ojo Hace diez años Nunca me volvió a llamar Lástima que no había Whatsapp en esa época Pero pasa Pero pasa Pasa Esta vez Hubo una excepción Esta vez De verdad que sí Yo he hecho buenos amigos En las novelas Normalmente me gusta Serme amiga De mis compañeros Porque es la familia De uno por mucho tiempo Pero con Orlando Eso traspasó O sea Seguíamos hablando Nos llamamos No somos los de todos los días Pero somos de los de Por lo menos una vez al mes Ahí estamos Y mira hasta donde llegó Un poquito de volumen Por favor Es una voz dulce Me gusta Es natural No sé lo que aquí pueda pasar No sé si suena tan interesante Sí Hoy me quedo entre tus brazos Ay, dile que Que ya te aburriste de su vida Me encanta Keeperly Ahí me gusta Ahí me gusta Muchísimo Va a ser un palazo Seguramente una de las canciones Más escuchadas En este fin de año En estos tres mesesitos Que nos quedan Del 2019 Ya habías cantado antes Incluso habías Tenido una banda De rock Mucho más Claro ¿Qué va a pasar ahora? Te quedó gustando El video Necesitamos el video urgente ¿Qué es el musical? Te podríamos ver Bueno el video viene pronto Estamos cuadrando Orlando Y yo en eso Para de pronto Hacerle una gira de medios Ya oficialmente a la canción Que sí me quedó gustando A mí toda la vida Me ha gustado la música Pero Pero como me gusta tanto Siempre me he tomado Como el tiempo Y digo no Hasta que de verdad Yo no le pueda dedicar El espacio Para hacer esto Como debe hacerse Prefiero no hacerlo No a corriendo No así Porque de verdad me gusta Y es algo que me apasiona Tanto que En el momento que lo haga Se van a dar cuenta Que lleva todo el sello El alma, vida y corazón De Kimmer Nada me dice Y con la imagen Que tienes por Diomedes A nivel internacional Ahora con el final Para eso Te conocen en muchos países Estoy yo aquí Si hago de profeta Nos trabamos Digo nos trabamos ¿Nos qué? No nos trabamos Nos trabamos Vocalice Vocalice Y creo que eso va por buen camino Tengo el pelo un poco achilado No sé Caspa también tiene No, caspa No, caspa nunca No, no No han visto comercial nunca La caspa la erradiqué Ahora es frizz De por vida Pero tengo como un frizz Una cosita ¿Qué puedo hacer con este pelo? El pelo seco Sí, yo también A veces no me cuadra Esos tips te los puede dar Mi esposo también Que es buenísimo Tiene una técnica además Súper especial Porque él escoge un cepillo especial Para hacerse Para darse la curvita Yo te escuché ahorita Y atrás Mira que con el secador Me queda mejor Yo sufro para que me pare No, nada No sufro No sufro El copete, hombre Cuidado Soy el toro, César Cepillito Secador Un poquito de cera Sí Y una peinilla especial Para hacerte las linecitas Que te queden Y laca Y después algún aceitico Alguna cosa para hidratar Para hidratarse Los hombres al igual que las mujeres Los hombres se equivocan mucho Y creen que a veces ellos no necesitan Hidratación en el cabello Pero por ejemplo En el caso tuyo Que tú utilizas Aparatos como secadores Planchas Todo eso también Lo va debilitando mucho Tienen que usar termoprotector O algo que definitivamente Los hidrate O sea, es súper clave Que tengan el mismo cuidado Porque además A ustedes se les tiende A caer el pelo ¿Cómo? Entonces, ajá No, no, no No, no No resistiría No resistiría Una caída más Quimbalo Y tienes una cuenta De Instagram Dedicada a tipsitos De belleza A consejos Y sobre todo Cositas muy naturales Sí ¿Cómo te cuidas tú? Yo me cuido Soy adicta A todo el tema De la belleza Desde que soy una niña Me encantan las cremas Me encantan los serums Yo pruebo de todo Yo siempre le digo A mis amigas Yo soy la propia Ensayo y error O sea, yo la embarro Y después le digo Digo, mira, la embarré No te vayas a aplicar eso Porque Un tratoncito Que va súper mal Entonces todas Dejan que yo vaya Y me pruebe las cosas antes Pero Por ejemplo En mi cuenta Trato de darle Muchos tips A mujeres Que es un alto porcentaje En este país Que sufren de piel grasa De poritos abiertos De cierta textura en la piel Porque yo he sufrido Con eso por herencia O sea, porque ya Es mi tipo de piel Entonces yo como que Mira, esto si me sirve Esto me funciona Tal tipsito Te lo puedes aplicar Hay ciertas cosas Por ejemplo Uno que llama mucho la atención Es cuando yo les hablé Del aceite de coco El aceite de coco es súper bueno Y tiene muchas bondades De hecho El aceite de coco saca pelo Para que sepas ¿Qué? ¿Cómo? Tiene más Por gente Vayan a la piscina Un galón de aceite Es bueno Y por ejemplo Si una vez a la semana También te pasas bicarbonato Por el cuero cabelludo Eso te abre el folículo Y te lo estimula A que crezca más O sea, es bueno En fin El nombre de la página ¿Cómo es? Tips by Kim Reyes Tips by Kim Reyes Ahí lo del aceite de coco Por ejemplo Yo se lo recomendé A las chicas en la noche Que hay muchos aceites Que son buenos El aceite de rosa de mosqueta Para la cara Hay un tip de aceite de coco Y es que Obviamente que sea 100% natural Lo puedes aplicar en la noche Y al día siguiente Vas a producir menos grasa Ah, si no tienes piel grasa Si tienes piel grasa ¿Más grasa para contrarrestar? Sí, la grasa La grasa neutraliza la grasa Ah, mía No sabía Porque engaña de alguna manera Al poro y a la piel Para que ella crea Que ya produjo demasiado O sea, y ya para de producir Buenísimo, Marce Si se aplica Muy juicioso El aceite de coco Como lo dijo Kimberly Le podría quedar el pelito Así ¿Cómo? Podría volver a salir No me hagan eso, hombre Mis fans inevitablemente Van a comparar El antes y el después 100 centímetros ¿De dónde sacaron ese modelo? Si no se puede ¿Quién era de modelo? A propósito En mi cuenta de Instagram Arroba Marcelo Cezán Hay tipsitos también Que yo les estoy dando Es la mía también Arroba Moni Molano Kimberly Eres una mujer Que está en todo Estás en todo Y cada proyecto Que emprendes Le metes el corazón Le metes pasión Eso ha sido así Desde siempre Si vas a actuar Te encierras Investigas Estudias Ahora en tu faceta Como cantante Yo auguro mucho éxito Tener una voz Muy natural Muy afinada Muy orgánica Sin mucha pretensión Y eso hoy en día Es lo que penetra A los mercados Muchas gracias Tenemos regalitos Muchos regalitos Muchos regalitos Ya me llevé El acolchado Me he acolchado Me he acolchado Muy especial Para tú Que te gustan las mañanas Me encanta el café Café Y somos súper cafeteros Y este también Para romper la dieta Tus redes sociales Kimberly Para que nos conectemos Me pueden seguir En arroba Kimberlyreyesh También tengo mi cuenta De tips Tips by Kim Reyes Y bueno Me alegro mucho De verdad Que me hayan extendido Esta invitación Estoy súper feliz De acompañarlos El día de hoy De volverlos a ver Porque tenía rato Que no me pasaba por acá Y bueno Espero visitarlos pronto Pronto Que así sea ¡Bravisimos!